El tremendo, activo, los locos, activo y cantando para el mundo entero, ¿sabes? Yo, así Y con la luna llena, baila mi morena, estamos en candela, dale muchacha Y baila también la lluvia, sin parar tus ganas Yo te digo, la vida es un carnaval Y con la luna llena, baila mi morena, estamos en candela, dale muchacha Y baila también la lluvia, sin parar tus ganas Yo te digo, la vida es un carnaval Y baila también la lluvia, sin parar tus ganas Y me gusta, porque soy una sola, y como que no vale lo que quiero Ahora, tengo un nuevo sentido de decir violencia Dándole digo la verdad, la vida es su boca Sigue, sigue pa'lante, miro a mi vida y canto por el camino Es que el sol sufriendo, no hay amor, el amante llega La luna llena quiere, el sol y brilla dentro de tu corazón Porque mueve tu vida si no hay vergüenza Vendale, mueve su vida, vendale, muevela Ay, vendale, mueve su vida, vendale, muevela Ay, vendale, mueve su vida, vendale, muevela Ay, vendale, mueve su vida, vendale, muevela Mi cola luna llena, baila mi morena Estamos en candela, dale muchacha Baila también la lluvia sin parar tu cara Hoy te digo la verdad, la vida es un carnaval Mi cola luna llena, baila mi morena Estamos en candela, dale muchacha Baila también la lluvia sin parar tu cara Hoy te digo la vida es un carnaval No te digo la verdad, la vida es un carnaval No te digo la vida es un carnaval No te digo la verdad, no te digo la verdad No te digo la verdad, también la serpiente me encanta Escribo la historia, no quiero más Quiero ser el mundo de libertad Quiero ser el mundo de libertad Sigue, sigue, pala, te miro a más vida Y canto sobre el camino en que tienes Escribo el camino en que tienes Y se te dice la verdad, no te digo la verdad, no te digo la verdad La vida es un carnaval Mi colega una antena Baila mi morena Estamos en cante Delante de muchacha Y no hay otro lugar Si para tu cara Hoy te digo la vida Es un carnaval Y con la luna llena Baila mi morena Estamos en cante Delante de muchacha Y baila también la lluvia Si para tu cara Hoy te digo la vida Es un carnaval Y con la luna llena Baila mi morena Estamos en cante Delante de muchacha Y baila también la lluvia Si para tu cara Hoy te digo la vida Y baila es un carnaval Si 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 Baila y mueve la camina Se me da odio y tan sonrisa A mi me gusta porque se me hace sola Y con un carnaval es lo que quiero ahora Y con un nuevo sentimiento Yo quiero decir violencia No lo digo la bronca No lo digo la bronca De la vida y si No quiero nada Sigue Sigue Falan Te miro a mi vida Y canto Por el camino Y pienso Su sufrimento No hay amor La luna llena que el sol y brillan dentro. Tu corazón porque el duvido si mueve. Mueve, muéve, estupida. Bendale, muévela. Ay, muéve, estupida. Bendale, muévela. Ay, muéve, estupida. Bendale, muévela. Bendale, muévela. Bendale, muévela. Mi cola de una piedra, papa de morena. Esta muy candela, dale boncha, cha. Y no hay nada en mi átas o en mi átas. Y no hay nada en mi átas o en mi átas. Mi cola de una piedra, papá de morena. Esta muy candela, dale boncha, cha. Y no hay nada en mi átas, y no hay nada en mi átas. Mi cola, papá de una piedra, papá de más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!